Bien, siguiente ejemplo, vamos a encontrar otra vez el disco de convergencia para esta serie, solo que esta serie involucra factoriales, entonces es una buena idea que recordemos la propiedad básica que define a los factoriales de forma recursiva, que es que el factorial de n más 1 es n más 1 por n factorial, debido a que no tengo mucha relación con la raíz enésima del n factorial, ya vamos a ver que hay una identidad para eso, la identidad de Stirling, entonces podemos aplicar el criterio de la razón, para el criterio de la razón yo identifico primero mi a sub n, mi a sub n es n factorial por z a la n sobre 2n factorial, muy bien, y entonces lo que yo debo calcular en el criterio de la razón es a sub n más 1 sobre a sub n, módulo, y entonces solo debo sustituir acá en lugar de n, n más 1, y entonces hay que tener un poco de cuidado porque acá tenemos n más 1 factorial, z a la n más 1 sobre, entonces no es 2n más 1, sería 2 por n más 1 factorial, así, porque este n se sustituye por n más 1, pero está siendo multiplicado por 2, entonces esa sería la expresión correcta, entonces dividido de la sub n, que ya lo tenemos ahí escrito, factorial, hacemos la división y simplificamos lo que podamos, entonces tendríamos n más 1 factorial, z a la n factorial, z a la n, 2n factorial, sobre, voy a multiplicar esto de una vez, entonces voy a tener 2n más 2 factorial, por n factorial, por z a la n, este z es a la n más 1, a la n más 1, este, igual que este, lleva un módulo, los demás no, porque son números positivos, son reales positivos, entonces no lleva un módulo, entonces hago las simplificaciones que considere, la más sencilla es entre z a la n y z a la n más 1, entonces ahí voy a obtener simplemente módulo de z, la siguiente que es relativamente sencilla es entre n más 1 factorial y n factorial, el n más 1 factorial, es n más 1 por n factorial, por esta ocasión lo voy a escribir acá, voy a sustituir esto, por n más 1, por n factorial, tenemos un 2n factorial, y veamos que tenemos en el denominador, en el denominador tenemos este n factorial, y tenemos un 2n más 2 factorial, lo que debemos recordar acá, es que esto realmente es una fórmula recursiva, que me permite a mí pensar en este 2n más 2 factorial, de la siguiente forma, este sería 2n más 2, por el factorial del entero anterior, que en este caso sería 2n más 1, y el factorial del 2n más 1, sería el 2n más 1, por el factorial del entero anterior, que en este caso es 2n, entonces tenemos 2n más 1, por 2n factorial, y acá ya podemos ver como varias cosas se van a simplificar, tenemos este n factorial, con este n factorial, este 2n factorial, con este 2n factorial, y entonces vamos a tener módulo de z, por n más 1, sobre 2n más 2, por 2n más 1, entonces acá podemos tomar un factor n en el numerador, para tener 1 más 1 sobre n, mientras que en el denominador vamos a tener más de un factor n, tenemos 1 aquí, y 1 acá, entonces sería n cuadrado, entonces tendríamos 2, 2 más 2 partido n, por 2 más 1 partido n, fíjense que lo que hice acá, acá, fue extraer un n, entonces ese es n por 2, más 2 partido n, aquí está, si hago la multiplicación, regreso a esto, y acá, lo que hice fue, también extraer un factor n, entonces tengo 2, más 1 partido n, si hago la multiplicación, regreso a lo mismo, pero estos 2, están multiplicados, entonces, este n, y este n se multiplican, obtengo n cuadrado, y ahora, ya hago que n tienda a infinito, entonces, el módulo de z, ese no se ve afectado, porque, no tiene n, ahora, n sobre n cuadrado, nosotros sabemos que eso, eso es, 1 partido n, y cuando n tiende a infinito, eso va a ser 0, ahora, aquí en el numerador, tenemos, 1, más 0, porque 1 partido n, tiende a 0, 2, más 0, por 2, más 0, y entonces, el resultado final, de esto simplificado, es simplemente, 0, yo necesito, que 0, sea menor, que 1, para que esto, converga, este es, mi rho, el límite, ya es rho, yo necesito, que ese rho, sea menor, que 1, ahora, yo pienso, para que, valores, del módulo de z, se va a cumplir eso, para todos, o sea que, en este caso, mi respuesta, sería, que el módulo de z, debe ser menor, que infinito, esencialmente, mi radio de convergencia, es infinito, aquí todos, los números, van a hacer que la serie, converja, entonces, acá tenemos, nuestro, segundo, ejemplo,